El Señor de los Corazones de Toda su Ciencia Toda su Ciencia El Señor de los Corazones de Toda su Ciencia A su Sentimiento Y entretener que nos guía A su Historia En la Historia de un Caballo Dije la Historia de Veras Ya el Hany Y el Señor de los Corazones de Toda su Ciencia Carmen, por eso no voy a olvidar que ahora te llevo adentro En mi pecho, ¿qué quieres saber? ¿qué quieres saber? Carmen, en la tienda, ¿no? Carmen, en la tienda, ¿qué quieres saber? 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 Más lejos No te equivoques, no te equivoques Entendí todo esto, para ti te pides No te equivoques, no te equivoques 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 No te equivoques, no te equivoques